Con mi profesor, José, que me invitó a participar en los Juegos Vite, bueno, yo accedí. ¿Vos estabas haciendo ciclismo, verdad? ¿O algo? Jugaba al fútbol, sí, por ahí saliendo en bici, pues mi papá. ¿Tu papá entiende algo de bicicleta o no? No sé, preguntarle a él. Hola, Darío. ¿Cómo te va, Julio? Bien. Gracias por recibirnos. No, por favor. Es al pibe, ¿no es, a vos? Sí, sí. Exactamente, así tiene que ser. ¿Y después? Bueno, primero está la instancia local, en la que participé, contra chicos de distintas escuelas de aquí de Quitilipi. ¿Qué categoría es eso? Sub-14. 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 Ya es mi último año, el año que viene, ya es sub-17. En la instancia local participé contra chicos de distintas colegios, acá de Quitilipi. En la instancia zonal, nosotros somos región 5 en la que participan Plaza, Las Breñas y Machagay y nosotros. Una que participé contra otros dos chicos, que también salí primero, y después la instancia provincial, que ya es en resistencia, que son dos días de competencia. En la instancia, paramos en un lugar a las afuera de resistencia, entrando, cerca de Tirón. Cerca de Tirón. ¿En la congregación esa? Exactamente. Algo así, exactamente, sí. En la que paramos con todos los chicos de toda la región del Chaco. Y bueno, yo participé el día viernes, el último día que era de competencia, el segundo día, en el cual salí primero, competí contra otros 23 chicos, que eran creo. ¿Te acuerdas cuánto hiciste? 5.49. Ese fue el máximo. El máximo en el provincial. Claro. Salí primero y bueno, ahí me empecé a entrenar con todo, le puse todas las fichas al salto, le hablé con mi profesor, que él que me entrenó me dedicó mucho tiempo. Y estoy agradecido con él también. ¿Vamos a recordar quién es? José Martín. Profesor de Educación Física. Sí. De facto. Sí. Y bueno, ahí le entrené todos los días, gimnasio, cajón, todos los días de la semana. Y bueno, hasta que me fui a Mar del Plata y bueno. Llegamos, son una semana, son cinco días de estadía y dos de viaje. Yo participé el día miércoles, que fueron los tres primeros saltos de clasificación, éramos doce chicos, había dos grupos de doce chicos. ¿De veintiuno? De veintiuno, 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 perdón. Y de esos dos grupos se sacaban las doce mejores marcas para participar en la final del otro día, del día jueves. El día jueves se hacen otros tres saltos para sacar las ocho mejores marcas. Salí segundo en los dos, el día miércoles y el jueves también salí segundo con la mejor marca. Y bueno, salieron los ocho y se hacen tres saltos más para definir todo. Y en esos otros tres saltos, tres chicos más, el chico que me ganó de misiones, él quedó primero ya con una marca de seis, dieciocho. Y después otros dos chicos que completaron el podio en los últimos tres saltos, me pasaron mi marca. Y bueno, yo quedé cuarto. ¿Qué te dejó esta experiencia? Conocí mucha gente de todos lados, éramos cantidad de chicos de cualquier lugar del país que se te ocurra. Salía por la peatonal, encontraba chicos de Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, de todos lados, mucha amistad. ¿Y ahora vas a seguir con el tema del atletismo? Y sí, ahora estamos viendo porque hay en Resistencia, hay unos chicos que se dedican a eso, que entrenan todos los días. Me invitarán a entrenar allá y bueno, estamos viendo cómo podemos hacer. Y también esos chicos están federados y la federación, hay torneos en todo el país. Ahora el mes que viene hay un torneo en Córdoba, que estamos viendo. Cuando la profe de Resistencia me dijo que están viendo si consiguen transporte, un chaco ley de transporte, y si consiguen transporte, bueno, vamos por ahí. Y si no, vamos a tener que poner plata, mucha plata en nuestro bolsillo. Entonces ahí está el tema, estamos viendo. Bueno, ¿qué significa para vos este cuarto puesto que más se te escapó el podio de ahí? Es bueno, sí. Pero ojo, el tema es participar, ser campeón como en el caso de Brian, o ser segundo o tercero son los lugares, digamos, de trascendencia. Pero todos los lugares son importantes. Sí, obvio, ya representar la provincia ya es muy importante para mí, no cualquiera logra eso. Me decías que entre cuarenta y pico de participantes. Sí. O sea, no es poca cosa lo que se hizo. Obvio, sí, no, estoy muy feliz con el resultado que tuve. ¿Qué te dijo la mamá, la abuela? Ni nada, muy contento también, igual que yo. ¿Saltaste alto, te preguntaron? No, largo. Largo. Bueno, queremos agradecerle la visita. Darío, gracias por traerlo. No, gracias a vos. Sabemos de tu perfil bajo, que te cuesta hacer esto, pero es el pibe. Sí, por él, ¿viste? Y él también, porque... No te emociones. Lo que Drásen no te cuenta es que contra los chicos que he compitido son chicos que se dedican a esto. Claro. Y lo hacen de forma profesional. Claro. Simplemente verlos al momento del calentamiento, la conversación con sus entrenadores. Para que vos tengas una idea, el día que Drásen salta el miércoles, que salta entre los 42 participantes, o sea, eran dos series. En el grupo de él había tres profesores que grababan los saltos. Entre salto y salto venían y se acercaba el participante y le mostraban en el video dónde estaba la falla. A ese nivel, contra ese nivel compitió él. Y bueno, también después saltó con sus zapatillas comunes, las que utiliza acá para ir al baile. Sabemos que todos tenían zapatillas con clavos, etcétera, etcétera, pero es espectacular. Y más allá de todo de la competencia, pienso que, como él dijo recién, fíjate que le preguntaste qué le quedó, hay veces que me pareció que lo deportivo por ahí queda en un segundo plano. La verdad que lo que viven los chicos en ese encuentro es algo increíble. La relación entre ellos. ¿Lo acompañaste a Drassen? Sí, sí, yo viajé solo por mi parte. Claro, claro. Estuve cerca, sí, sí, sí. Estuvimos ahí, tuve la suerte de estar ahí. Está bien, está bien. Todo muy bien. Bueno, les quiero agradecer la visita. Y bueno, Drassen, si seguís en la actividad del atletismo, te vamos a tener que seguir, te anotamos en el calendario. Y...